A continuación vamos a hablar del futuro de Antoine Griezmann, de los dos cracks del Bayern por los que está interesado el FC Barcelona y más noticias de actualidad culé. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar del problema que se le plantea al Barcelona en el posible fichaje de Robert Lewandowski. Las esperanzas del FC Barcelona con respecto al fichaje de Robert Lewandowski de cara a la temporada 22-23 se mantienen. Este miércoles, por la noche, se filtró que Mateo Alemani, director de fútbol del club Azulgrana, se había reunido con el agente del futbolista polaco Pini Zahavi en la ciudad condal para poner sobre la mesa la oferta del Barça y tantear un posible movimiento. Pero todo está en manos del Bayern de Múnich y la decisión que pueda tomar con respecto a una venta. Alemani le transmitió a Zahavi que era clave que el futbolista insistiese en la salida del Allianz Arena. El agente, por su parte, se ha reunido este jueves con los directivos del club bávaro y las sensaciones a priori son negativas para el Barça, puesto que el Bayern habría cerrado definitivamente las puertas para que Lewandowski abandone el equipo este año. Podría marcharse en 2023 gratis, pero de momento no valoran su salida. En Alemania, el diario Bale ha informado que Hassam Salihamidzik y Oliver Kahn se reunieron hoy con Pini Zahavi en Múnich y hablaron sobre el futuro de Robert Lewandowski. El encuentro se extendió durante casi dos horas y media y las sensaciones habrían sido positivas para el club búnichés. Aunque sí le dejaron claro a la gente del futbolista que no están dispuestos a vender su representado en la próxima ventana de transferencia de verano. El medio explica además que tras la reunión no se tomaron decisiones finales y que en el peor de los casos, para el Bayern, Lewandowski abandonaría el Allianz Arena en 2023 como agente libre. Se prevé que se produzcan nuevas reuniones entre ambas partes para seguir tanteando el terreno. Los muniquenses apuestan por su continuidad, pero solo quieren renovarlo por un año extra. En el mismo hilo de la información de Bale, el periodista especializado en mercado de fichajes, Fabricio Romano, ha explicado en su cuenta de Twitter que la reunión de hoy entre Pini Zahavi y Bayern de Múnich, revelada para discutir el futuro de Lewandowski, no será la última. Añadiendo que fue una reunión de apertura con el Bayern todavía presionado para mantener al EVA, pero el Barcelona no se dará por vencido. Vamos a hablar ahora de otro crack del Bayern que también está en la mira del Barcelona, de Lucas Hernández. El FC Barcelona ha visto durante las últimas semanas y días como no dejan de aparecer numerosos jugadores que se han colado en su radar de cara a la temporada que viene. El combinado azulgrana se habría interesado entre otros recientemente por Lucas Hernández, defensa francés de 26 años del Bayern Múnich. Pero como nos cuenta Mundo Deportivo, este jueves se trata de un objetivo imposible, pues el combinado germano no dejará salir al polivalente zaguero que acaba contrato en 2024. No es una opción que contemplen en el alias Arena, donde la entidad catalana tiene, como sabemos, otros objetivos. Vamos a hablar ahora del positivo de Óscar Mingueza. El jugador del Barcelona, Óscar Mingueza, ha dado positivo en COVID-19. El conjunto azulgrana informó de ello en un escueto comunicado este jueves al mediodía. El jugador del primer equipo, Óscar Mingueza, ha dado positivo por COVID-19. El jugador se encuentra bien de salud, indicó el equipo culé para anunciar la enfermedad del zaguero. El conjunto azulgrana se encontraba preparando el partido de este domingo, el que le enfrenta al Mallorca en el Camp Nou a partir de las 21 horas. De esta forma Mingueza, que guardará reposo en su domicilio, no podrá estar en el partido frente al conjunto Bermellón. Xavi ya tiene una baja confirmada. En lo que llevamos de curso, el zaguero ha dispuesto 24 partidos, en los que ha firmado dos asistencias. Su última participación data del último duelo liguero, el que enfrentó al Barça contra el Cádiz. Vamos a hablar ahora de uno de los cedidos por el Barcelona esta temporada, de Antoine Griezmann, que se queda en el Atlético de Madrid. El pasado verano el FC Barcelona y Atlético de Madrid firmaron un complicado acuerdo por el que Antoine Griezmann se marchaba cedido al conjunto madrileño por una temporada con opción a otra más. Parece que el cuadro colchonero está dispuesto a prolongar el año de más, que se pactó con los catalanes, ya que ese es el deseo de Diego Simeone, el principal valedor de la vuelta del delantero francés al Wanda Metropolitano, pero ahora el club tendrá obligación de pagar por él. Según cuenta el diario Sport, el Atlético tiene toda la intención de seguir contando con Griezmann la próxima temporada y en el acuerdo que pactaron a ambos clubes, está la posibilidad de cederlo un segundo año. Pero la opción de compra, que tenían de 40 millones de euros, se volvería completamente obligatoria, por lo que si los colchoneros tienen otro año más al arete francés, tendrán que pagar a los azulgranas por su fichaje definitivo. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, es quien se empeñó en la vuelta de Antoine Griezmann al conjunto rojiblanco el pasado verano, a pesar de las críticas por parte de la afición, quien no se tomó nada bien su fichaje por el Barcelona años atrás. Al francés le ha costado volver a coger el ritmo en el cuadro colchonero, pero está siendo importantísimo dentro de los planes del entrenador gerrentino, y es por esto por lo que habría pedido que continúe la temporada próxima. Ahora tendrán que pasar por caja. Y ya para acabar, vamos a ver lo que va a significar el cambio de estadio del FC Barcelona. El próximo junio por fin se iniciarán las obras del nuevo Camp Nou, el templo azulgrana con años de retraso, eso sí, empezará este verano a cambiar de piel, aunque no será hasta 2026, cuando se podrá cortar la cinta para inaugurar la nueva casa azulgrana. En dos meses, las grúas empezarán a trabajar y cambiar poco a poco la fisonomía del estadio del FC Barcelona, un momento que será especial para Joan Pao Midjans, el hijo del Francesc Midjans, el arquitecto del Camp Nou. Sí que sentiré un poco de nostalgia, reconoce a Sport, es un tema que tengo asumido desde hace mucho tiempo. Tenemos un estadio en el imaginario, pero ya se han hecho cambios a lo largo de estos años. Bienvenida sea la reforma, la imagen del nuevo estadio me gustó, nos cuenta Mijan, que formó parte del jurado representando al FC Barcelona en el concurso para escoger despacho ganador. Las modificaciones instauradas por la Junta de la Porta las conoce, pues ya está desligado totalmente del proyecto. Mijan colaboró en las diferentes remodelaciones del estadio desde los años 80 hasta el 2005. Entiende que el Camp Nou necesitaba una reforma prácticamente integral, pero se felicita porque la estructura es fuerte y ha resistido muchos años. Pensar que las estructuras son eternas es un error, porque el hormigón no lo es, bromea. Sí que cree que cuando acaben las obras, pese al lavado de cara, se seguirá viendo el viejo Camp Nou que pensó y construyó su padre. Tampoco le preocupa el cambio de nombre porque está convencido que el barcelonista seguirá fiel. La gente al taxista le seguirá diciendo que vaya al Camp Nou. No le dirán vaya al Spotify. Para Mijan, todo lo que rodea a los estadios ha cambiado mucho. Cuando su padre ideó el feudo azulgrana, solo pensó en que hubiera una buena visibilidad y una buena circulación de gente. En los estadios de antes, la gente iba partido, se comía el bocadillo y se iba para casa. Ahora todo es diferente. Se pretende hacer una fiesta alrededor del partido. Por eso el nuevo Camp Nou necesita palcos VIPs, marcadores especiales, pasillos para los turistas, zona de restauración. Ahora el estadio es un negocio, afirma. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece el problema que va a tener el Barça ahora con el Bayern de Múnich? ¿Pensáis que el equipo alemán puede retener en sus filas a Lewandowski de cara a la próxima temporada? ¿Qué os parece que Griezmann se quede en el Atlético de Madrid? Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!